Bien, jóvenes, saludos. Por encargo de la dirección del Colegio Basili, vamos a desarrollar una clase dirigida para los estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria en el curso de Economía. El tema a tratar es la división de la economía. Es muy importante que conozcamos temas como microeconomía, macroeconomía. La división de la economía, jóvenes, ha sido sustentada por John Nebias Keiner, fue el que dividió la economía y la vamos a ver de la siguiente forma. La división de la economía, vemos acá, la economía se ha dividido en economía positiva y economía normativa. Esta economía positiva, a su vez, tiene algunos estudios como la economía descriptiva, la teoría económica que corresponde a estos dos conceptos que hoy vamos a aprender, la microeconomía y la macroeconomía. La economía normativa tiene una política económica que lo ve el gobierno, ¿no? Vamos en todo caso a ver estos aspectos. Vamos a empezar con la economía positiva. La economía positiva lo vamos a conocer como describe, analiza, explica los fenómenos y hechos económicos de la realidad. O sea, carácter científico. Vamos a entenderla a la economía positiva como hechos reales, lo que es, las cosas tal y como son, ¿no? Esto lo vamos a analizar en una relación causa y efecto, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una afirmación dentro del contexto de la economía positiva, ¿no? El principal destino de las exportaciones peruanas, por ejemplo, es China, ¿no? Es una afirmación. Entonces, digamos, esto se sustenta en hechos reales. Vamos a seguir viendo y vamos a ver que esto está dentro de la economía positiva. La economía descriptiva, ¿no? Se basa la economía descriptiva en datos. Recoge datos en fuentes reales, ¿no? La observación y descripción, ¿no? Recoge datos reales. Vamos a dar un tema, ¿no? Este, un ejemplo. Usted es periodista o un periodista, vamos a ver, un periodista es hincha de la U, ¿no? Su corazón tiene un sentimiento universitario de deportes, pero él, su ética es periodista. Y le piden hacer un análisis del trabajo de Alianza Lima. Si queremos que tenga una situación real, tendrá que dejar de lado su sentimiento por la U y, digamos, generar un análisis objetivo. Entonces, la economía descriptiva, con este ejemplo que te he dado, busca recoger datos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Mira, recoge datos, información estadística, ¿no? Permite conocer cómo funciona el sistema que refleja la realidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos en qué consiste la economía descriptiva. La teoría económica va a recoger los datos de la economía descriptiva, esos datos reales, ¿no? Por eso hablamos que la teoría económica es el conjunto de leyes, teorías y modelos económicos. Va a analizar y va a explicar la realidad económica. Hace, con esos datos, hace predicciones, ¿no? ¿Qué está pasando? Vamos a un ejemplo de esto, ¿no? Cómo hoy en día, pues, se viene dando el tema de los bonos económicos, producto de esta pandemia, ¿no? A las familias vulnerables. Pero también me puede decir, profesor, pero no ha llegado a todos el problema, ¿no? Ahí vemos que en la economía descriptiva, ha salido reportaje que los que han censado no han cumplido un papel vital, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo claro. Entonces, te vas dando cuenta cómo la cuestión de la ética en una labor es importante, ¿no? Y más que todo en la economía, ¿no? Muy bien, seguimos. Acá tenemos ya la teoría económica. Hemos dicho que se va a estudiar a la microeconomía y la macroeconomía. En la microeconomía, el padre de la estructura de la microeconomía y la macroeconomía es Alfred Marshall, ¿no? La microeconomía, para entenderlo, va a analizar de forma individual las cosas. De forma individual. Va a estudiar específicamente a quienes. Va a estudiar a la familia, a la empresa, ¿no? Y al mercado, ¿no? Esos son sus estudios principalmente. Vamos a ver esto. Mira, cuando hablamos de la teoría del consumidor estábamos... ¿Quién consume? La familia. Acá vamos a reemplazarlo por la familia. ¿Quién produce? La empresa. Producción. ¿Y dónde va todo eso? Al mercado. ¿Cierto? Si esto lo... Si a la teoría del consumidor lo ponemos demanda, la demanda, y a la producción le ponemos la oferta, ¿no? Estamos hablando, mira, oferta y demanda, te vas dando cuenta. Oferta. Perdón, demanda, oferta. ¿No? Y la interacción de la demanda y de la oferta sale del mercado y del mercado los precios. Eso estudia la microeconomía, jóvenes. ¿No? Vuelvo a recalcar. ¿Quién es el que consume la familia? Esto lo vamos a llamar la demanda. ¿Quién produce la empresa? Esto lo llamamos oferta. La interacción de estos dos agentes nos da el mercado y del mercado produce los precios. Esto, entonces, es la microeconomía. La macroeconomía. El que sustentó John Kane, el hijo, no te vayas a confundir, es el hijo del que, digamos, sustentó la división de la economía. Él es el que estudia, sustentó la macroeconomía. La macroeconomía es el estudio global. Es un todo. Está bien claro que dice, estudia la división de la economía como un todo, de forma global. ¿No? Acá vamos a estudiar a la inflación, el PBI, Producto Bruto Interno, la recesión. ¿No? ¿Qué es la inflación? Esto hay que tener, todos estamos preocupados por esto, ¿no? La inflación, ¿qué sería? El incremento continuo de los precios. Profesor, ¿nosotros hemos sufrido inflación? Claro, pues. Primer gobierno aprista del señor Alan García. ¿No? La inflación. Conversa con tus padres, ¿cómo estaba esta época, no? ¿No? Otro ejemplo en inflación, por ejemplo, cómo está el país de Venezuela. Otro ejemplo, vamos a hablar de los húngaros, la inflación más grande que tuvieron en el mundo fue, en este tema de inflación, de su moneda, el pengo, no valía para nada. ¿No? En el caso de nuestra patria, igual, el inti. ¿No? Entonces, ese es el tema. El PBI, ¿qué sería el PBI, jóvenes? El PBI es la producción que se hace dentro del país. ¿No? Entonces, la macroeconomía va a estudiar un todo. Un todo, ¿no? Vamos a ir analizando, por ejemplo, el tema de recesión, por ejemplo. La recesión sería la caída continua de la producción. ¿No? ¿Y esto qué sería? ¿Qué generaría con la recesión? El desempleo, pues, ¿no? El desempleo. ¿No? Ahorita, cuando se manejan estas cuestiones macros, hay empleo, hay salario, pero imagínate que haya inflación. ¿No? La situación se volvería crítica, ¿no? En el caso de la recesión habría desempleo, no habría, digamos, para llevar a los hogares la comida. Entonces, esto es la macroeconomía. Acá también coloco dos ejemplos más para que, en todo caso, tú lo tengas. Ya te he explicado este punto. Vamos, entonces, ahora con la otra división que es la economía normativa. Aquí la economía normativa, la economía normativa utiliza juicios de valores éticos, ¿no? Esta plantea lo que debería ser, ¿no? Lo que debería ser, cómo deben ser las cosas, ¿no? Está, digamos, trabajada por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y esto se plantea mediante políticas económicas, ¿no? Que son medidas aplicadas por el gobierno, ¿no? Para determinados objetivos. Por ejemplo, algunos economistas plantean que se debe eliminar el salario mínimo legal, ¿no? Son políticas económicas, ¿no? Que se dan, que dan cada gobierno. ¿No? Es como hoy en día, ¿no? Ante el problema que está haciendo el presidente, ¿no? Ya sabemos que a partir del mediodía puede ver televisión y se va dando políticas económicas, ¿no? Tenemos a la ministra María Antonieta, ¿no? Y aquí tenemos también al presidente del Banco Central de la Reserva del Perú, ¿no? Entonces, la política económica son aplicación de la teoría, ¿no? En la realidad económica, ¿no? Estas son medidas aplicadas por el gobierno para, ya te vuelvo a repetir, para lograr determinados objetivos, ¿no? Está encargada, pues, por el Ministerio de Economía y Finanzas, que plantea, pues, políticas de acuerdo, digamos, al movimiento de nuestra sociedad. O sea, en este caso exclusivo, por ejemplo, vamos, claro, se está planteando que producto que no se está trabajando, se está en cuarentena, políticas, el bono de 380 para las familias más vulnerables. Entonces, ¿qué otras políticas está dando la situación de las AFPs en el retiro del 25%, ¿no? Estamos hablando netamente en el plano económico, ¿no? Porque es nuestro tema. Entonces, son situaciones, pero para que se analice toda esta situación, se ha tenido que hacer el estudio correspondiente con la división de la economía. Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar un material que se le va a hacer llegar a ustedes, ¿no? Un material que corresponde, pues, a la división de la economía. Este material le vamos a hacer llegar también, ¿no? Usted sabe que trabajamos en el nivel básico, intermedio y avanzado, ¿no? Voy a dejar la tarea, le corresponde al nivel básico para los jóvenes de cuarto y quinto, ¿no? Vuelvo a recalcar este material, te lo vamos a enviar también. Voy a desarrollar yo, para que en todo caso entengamos cómo se comprendió el tema, el nivel intermedio y avanzado, ¿no? Y voy a dejar cinco preguntas para que lo desarrolles, ¿no? Aunque podríamos dejar un poco más, pero es la dinámica de la institución. Dice, el máximo representante de la teoría macroeconómica, deberíamos revisar la teoría, ¿no? ¿Quién es el máximo representante de la teoría macroeconómica? ¿Qué letra? Ya lo sacaste, ¿verdad? Letra de John Keynes. Muy bien. Siete. La teoría del consumidor y del productor. ¿Son estudiados por quién? Consumidor y productora. La teoría microeconómica, ¿no? No te vayas a olvidar, ¿no? Ya habíamos hablado consumidor, productor, familia, empresa. Ocho. En nuestro país, la institución que realiza la economía descriptiva de manera oficial. ¿Quién recoge datos? El Instituto Nacional de Estadística Informática. En el, letra C. Nueve. Según la división de la economía, aquella parte que describe la acción económica y observa sistemáticamente el comportamiento de diversos agentes económicos. ¿Quién es? La economía descriptiva, ¿no? Que describe, pues, ahí está la palabra, joven, no te vayas a marear. Diez. Vamos con el nivel avanzado. Una característica propia de la teoría microeconómica, microeconómica, ¿cuál sería? El estudio de los agentes económicos de manera individual. Ahí está. Once. La política económica se encuentra dentro del campo de la economía normativa. Estamos hablando ya de la economía normativa. ¿No? La economía normativa está encargada o depende de los objetivos trazados por el gobierno de turno, letra C. ¿No? La once, letra C. Vamos con la doce. Se dice, indique cuál de las siguientes, de las alternativas es un ejemplo de un programa estatal, o sea, de una política económica aplicada por el gobierno de turno. ¿Cuál de estas será? ¿Qué se está dando a los más pobres? La pensión 65, buen joven, ¿no? Estamos hablando del gobierno de ahora, pues, ¿no? Bien, jóvenes, muchísimas gracias por la atención prestada. Este material se lo vamos a enviar también para que usted trabaje el nivel básico, ¿no? Un gusto haberlos atendido. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.